hola compañeros como siempre vamos a ver rapidísimo cómo hacer un reporte de tus resultados de las campañas de facebook de meta así que vamos rapidísimo esto es por si el que te hace tus campañas no te da la información clara transparente tienes dudas tú quieres revisarlo por tu propia cuenta pues bueno de esta manera lo puedes hacer iniciamos tú te puedes meter a business facebook y en esta parte en insights que es que son las estadísticas podrás ver esto pero eso no te va a servir no te va a funcionar porque aquí te mezcla la parte orgánica también algún alcance pagado no lo puedes ver por mes no puedes ver específicamente tu inversión y los resultados que obtuvo de una manera profesional y yo les voy a enseñar cómo hacerlo de una manera rápida y sencilla así que vamos a ello primero que tienes que hacer es que tienes que estar en tu cuenta ya no tengas estés en tu cuenta te vas a este menú donde dice todas todas las herramientas y te tienes que ir a la parte de informes de anuncios te va a abrir otra ventana y listo aquí te abre los para que tú puedas crear tu informe y le vas a dar en crear luego seleccionar una de las cuentas que manejo y le voy a dar crear este informe y primero vamos a hacer una tabla dinámica la tabla dinámica es como si fuera un cuadro de excel por así decirlo pero con toda la información que tú necesitas y aquí te vas a dar cuenta que hay muchas muchas métricas que miden que ya están aquí y que tú no las ves y ni por enterado estás y es muy fácil y te va a ayudar mucho para analizar así que vamos a verlo elegir un diseño la tabla dinámica y listo cómo funciona esto pues bueno lo primero que vamos a hacer para que funcione lo primero que vamos a hacer para que funcione es elegir el periodo porque es el periodo en el que quieres ver tus resultados así que yo voy a elegir todo lo que es el año pasado último año aquí en esta parte tú puedes elegir el periodo que quieres revisar puede ser la semana pasada el último mes y yo ahorita quiero el año pasado para que existan un poco más de datos y aquí ya por default me pone cierta información pero yo les voy a mostrar cómo ir acomodando lo de la manera que tú quieres por ejemplo primero te pon la parte estamos aquí en la parte derecha estamos personalizando la tabla donde dice desglose es cómo se va a desglosar todas estas métricas todas las métricas que tú quieres saber cómo se van a desglosar y por páginas y por nombre de campaña por si conjunto de anuncios por por anuncio por como por todos estos desgloses tú lo puedes hacer yo para hacerlo más fácil también yo lo que hago es por nombre de la página pero si tú quieres saber por nombre de la campaña porque quieres medir las campañas dejas nombre de la campaña y aquí te va poniendo todas las campañas pero yo voy a dejar nada más nombre de la página este es el nombre de la página ok no quiero saber el resultado de mis campañas por mes de esa página entonces el desglose que quiero es que por página quiero saber por mes pues aquí ya me aparece el nombre de la página y me lo va a desglosar por mes aquí podemos ver que está abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre está desde abril que dice anuncios en esta cuenta hasta diciembre entonces ya me lo va a desglosar por esa página y por meses y ahora qué quiero saber de esa página durante esos meses esa es la parte de las métricas nos vamos a métricas qué información quiero que me dé importe gastado si quiero que me dé impresiones alcance está bien vamos a quitar este resultado porque no me lo mide como yo quiero igual este lo vamos a quitar entrega frecuencia pues yo quiero saber lo básico no es que alcance tuve es decir aquí tú si pones la mano el mouse te va a dar la descripción de qué significa cada métrica para que tú la conozcas si no te la explica la persona que te maneja las redes no entonces alcance es importante pasar a cuánta gente se llegó impresiones para saber cuánto cuántas veces apareció el anuncio y bueno vamos a quitar este de configuración de atribución aquí en buscar podemos buscarla y dice configuración de atribución y la quitamos también vamos a quitar la de programas que agregamos otra como dice programación listo ahorita tenemos las métricas por mes aquí tenemos los totales pero aquí nos puede decir que por ejemplo de estas métricas en abril pues tuve un alcance de 9.000 y apareció 14.000 veces el anuncio y nos gastamos más 1.213 estoy viendo un análisis en este mes tuvimos 117 mil de alcance pero claro invertimos muchísimo más invertimos 10.000 y con un alcance de 50.000 pero bueno yo quiero saber más cosas y dentro de esas cosas quiero saber mi objetivo de campaña era las conversaciones es decir cuánta gente inició una conversación entonces vamos a buscar que la métrica de conversación y dice conversaciones con mensajes iniciadas es esta una interacción que hubo entonces aquí vamos a ver que en abril o 22 con conversaciones y podemos ver que la máxima es esta de noviembre que hubo 259 conversaciones iniciadas que fue el mes que más invertimos entonces aquí podemos irle demostrando cómo fuimos gastando por mes los resultados que obtuvimos y para que vean la diferencia de invertir poco invertir mucho por los resultados pues varían bastante no podemos poner el coste por conversación iniciada cuánto nos costó cada conversación y podemos ver qué en agosto tuvimos el menor coste por conversación entonces aquí es donde ya empiezas a analizar qué fue lo que hiciste ese mes con esos anuncios para que tuvieras un coste de conversación más bajo y aquí ya puedes ir agregando todas las métricas que tú quieras en métricas tú te pones a leer todo y lo que te guste lo vas agregando por ejemplo coste por resultado bueno aquí en interacción participación de la página me gusta de la página comentarios comentarios de la publicación está bien porque muchos además de iniciar mandarte mensajes pues realmente también te comentan la publicación y aquí vemos todos los comentarios que dejaron en la publicación es aparte de las conversaciones que inician por messenger y pues bueno aquí dependiendo también mucho de el objetivo de tu anuncio son las métricas que vas a querer y fue de vídeo aquí te dice si vieron el 25% del vídeo el 50% del vídeo 75% del vídeo etcétera si tú te interesa ver eso agregas esas métricas y pues bueno aquí vienen muchísimas clics 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 en el enlace clics únicos en el enlace todo lo que te interese saber lo puedes ir agregando y tú lo vas a saber por mes puedes agregarlo por día por semana bueno en el desglose recuerden que eso es la parte del desglose la parte de aquí y las métricas son estas de acá entonces aquí yo ya veo un reporte mensual de resultados que yo puedo que yo puedo exportar como lo puedo exportar lo exportar en excel y para poderlo editar y enviárselo al cliente o hacer unas gráficas o para lo que yo lo utilice esa es la manera en la que tú puedes ver en una sola tabla de manera sencilla todos los resultados de tus campañas de ciertas páginas en lugar en lugar de que tú estés viendo estas estadísticas que realmente te da la información que quiere facebook y o que estés viendo tus anuncios y estés viendo uno por uno y sacando el alcance de cada uno es decir a este tubo 16 conversaciones este 483 me gusta y este y vas viendo las fechas que duró cada anuncio y lo vas acomodando pues no en la manera correcta es esta aquí ya los resultados que se estuvieron por cierto periodo y tú lo divides por mes o como tú quieras de esa manera ya te lo va a acomodar todo en esta tabla y así lo puedes saber y medir los resultados en la persona que estás trabajando de tus propias campañas que estés haciendo ahora si tú quieres cambiar formato aquí puedes ver las tendencias las tendencias es es el otro formato que tengo que también puedes meter las métricas que te da para ver cómo se fue desarrollando vamos a cambiar la tendencia y aquí por ejemplo me pone alcance e impresiones creo que aquí nada más te muestra dos entonces vamos a quitar impresiones y yo quiero ver las conversaciones con mensajes iniciadas y listo aquí ya me aparecen las conversaciones con mensajes iniciadas y aquí me dice cómo se fue comportando por cada mes y pones el mouse te dicen los resultados cuál fue el alcance de arriba y cuánto fueron las conversaciones iniciales quieres ver los comentarios vamos a quitar alcance vamos a poner comentarios comentarios ya podemos ver cuál cuál fue el comportamiento de los comentarios y conversaciones como podemos ver hay una similitud en la gráfica en la de las alzas y la baja porque tiene mucho que ver con la inversión y eso tú lo vas a ir aprendiendo conforme vayas revisando las métricas de tus campañas el otro formato que lo puedes ver es con las barras la típica gráfica porque aquí puedes poner hasta 3 vamos a poner importe gastado también y aquí podemos ver que del 1 de enero bueno el año pasado que fue el periodo que puse de aquí arriba tuvimos 719 conversaciones 116 comentarios y nos gastamos esta cantidad de tú quieres agregar más no te va a dejar creo que tienes que quitar una tienes que quitar una y poner y poner otra por eso es que la mejor realmente es esta tabla dinámica porque aquí si te deja poner bastantes métricas y tenerlo todo en la misma tabla y aquí puedes hacer un análisis completo del año pasado de este año del mes del mes pasado y de todas las métricas que necesites recuerda que es en meta business en el menú todas las herramientas informes de anuncios y le das en crear un informe y ya desarrollas toda la dinámica primero con desgloses que puedes con nombre de campaña nombre de anuncio yo lo hago por página y puedes poner otro después poner varios desgloses yo pongo yo pongo unas páginas mes pero tú puedes poner yo quiero página mes y no sé nombre de la campaña ubicación plataforma que te ofrece varias lo que te interese pero para mí esto es como lo más ideal para hacer un análisis un análisis rápido pero sí eficaz eficiente entonces pero les haya ayudado por por favor suscríbanse comentarios ya saben que contesto todos los comentarios y si quieren más tips y recomendaciones de cómo usar todas estas plataformas de manera profesional para tu negocio síganme suscríbanse y comenten hasta luego gracias gracias